Tengo varios puntos flacos y uno de ellos eres tú Ya me voy acostumbrando a esta cara, he perdido el auto Que he llamado a tu puerta, he perdido la cuenta Y uno de ellos eres tú Si los muchachos me preguntan hoy por ti No tengo mucho que decir Manto que miento, en fin Una vez aceleramos Otra simplemente descargo Yo no puedo remediarlo Tengo la impresión de que estoy vivo Nunca me ha venido tanto Nunca me ha venido tanto El camarero me pregunta Ya voy por ti No tengo mucho que decir Tanto que miento No tengo mucho que decir No tengo mucho que decir Tanto que miento No tengo mucho que decir No tengo mucho que decir No tengo mucho que decir Gracias.